¡Dale, dale, Álvaro! ¡Dale, dale, Álvaro! ¡Dale, dale, Álvaro! ¡Bien, bien! ¡¿Qué sueteriza?! ¡¿Cami?! ¡¿Cami?! ¡¿Estamos listos?! ¡Parejo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Vámonos! El de acorde, el de acorde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien Franco, dale! ¡Bien! ¡Bien Franco, dale! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Dale! ¡No! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, Melón, que viene! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pablo, dale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el Domi? ¿Enst opposition? ¡Campas! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Sobie! 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 ¡Vamos menos! ¡Vamos menos! ¡Vamos menos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 No tenía relato. ¡Pablo! ¿Todo bien? ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale Así y así. ¡Auncario! 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 ¡Tú es lindo! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Así está tomando el matemático! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ah! ¿Cuántos dudas, Patrick? ¡Ah! 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 ¡Los vamos, vamos! ¡Me están hablando! Se le salieron los botines. Bonilla. Quiere decir que le metieron un ataque de patrón y se le salieron los botines. Un ataque y un pedauto, se le salieron los botines. Un ataque y un pedauto. ¡Suscríbete! 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 ¡Va para atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bailada! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Hal el cuello! ¡Arriba, arriba! ¡Está solo, está solo! ¡Está solo, está solo! ¡Está bien, lo estoy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está suelta! Arriba! Arriba Franco, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Va para dentro! ¡Volvete! 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 essäxed ¡Vamos, Franco! ¡Vale, Franco! ¡Vale, Franco! ¡A esa, hermano! ¡Dale! ¡Vale, Franco! 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 Bien, Jonathan. Bien. Bien, Jonathan. Bien, Jonathan. Bien. Mati, perdón, nos prendemos tanto las pelotas. Bien, Rodri, bien, Rodri. Bien, bien. Tonta, brava, Tak, Tak. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esperá, esperá, Nico! ¡Esperá, esperá que no están! ¡En el solo! ¡Con el el solo! ¡Con el el solo! ¡El chaleco! ¡El Canello! ¡Espera, Camariza! ¡Espera, Camariza! ¡No termino! ¡Pilanga nuestra! ¡Vamos, Mati! ¡Vámonos, Huel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, primero! ¡Candero Álvaro! ¡Álvaro, Álvaro! ¡No suelte! ¡No suelte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Dale, Juancito! ¡Dale! ¡Vamos, Juan! ¿Cómo vamos, David? ¡Vamos, Juan! ¡Dale, Juancito! ¡Dale, Juancito! ¡Dale! ¡Luca! 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 ¡Dale, Juancito! ¡Valentino, que rupa! ¡Dale, Nahuel! ¡Dale, Nahuel! ¡Dale, Nahuel! ¡No, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Bien de vuelo! ¡Rápido a la bolsa, un tiempo! ¡Vamos! ¡Nijitos! ¡Nijitos! ¡Lleva la amarilla! ¡Lleva la amarilla! ¡Lleva la amarilla! ¡Ahora abajo, Juan! ¡Ahora abajo, Juan! ¡Lito! ¡Lito! ¡Lleva la amarilla! ¡Vamos! ¡Vamos! You can todas me ¡Dale el poder! ¡Dale Matias, dale Patras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos